Palencia lanza su propia herramienta contra la despoblación, una feria que pondrá en contacto ideas empresariales, universidades y escuelas de negocio e inversores. Hay un grupo de inversores que queremos invertir en Palencia y queremos desarrollar la tierra palentina. La mejor forma de luchar contra la despoblación es fomentar el que haya negocio en nuestro medio rural, negocio a nivel nacional y negocio realmente viable. Hasta el 11 de noviembre pueden presentarse proyectos en tres categorías, emprendedores locales, nacionales y con necesidades especiales. Es una maravilla poder utilizar esta oportunidad para que crezcan nuevas ideas y que proyectos empresariales interesantes se lleven a cabo. Estuve cuatro años con mi startup, no salió bien y que de repente tienes y ves que tienes empresas que apostan por ese talento. Tenemos ideas y proyectos que han surgido de finlandeses, de ingleses, de canadienses, también españoles. ¿Por qué no mañana ideas que surjan de una feria como la de Palencia? Los 20 proyectos seleccionados se expondrán ante un jurado que elegirá 10 y de ellos finalmente 3, 1 por categoría. El premio, un estudio de viabilidad, apoyo, formación y financiación para convertirse en una iniciativa que haga frente al reto demográfico desde Palencia. Gracias. 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 Gracias.